echamos tres huevos cocidos o duros a un bote y el tercero dos tarrinas de queso burgos una pizca de sal y curry batimos todo bien un chorrito de vinagre ya hemos batido aquí tendríamos nuestra mayonesa que mira qué tono tiene vale con tanta luz no sé pero un colorcito amarillo súper chulo y ya tendríamos la mayonesa de curry hoy vamos a hacer hamburguesas con mayonesa de curry yo usaré pan de cristal lo cortamos por la mitad y lo tostamos hamburguesa de pollo que se vayan haciendo a la sartén ponemos dos lonchas de queso mozzarella sobre la hamburguesa un chorrito de agua o vinagre el agua el vinagre le va a dar más potencia a la hamburguesa y tapamos tapamos para que se derrita nuestro queso ponemos nuestra mayonesa de curry en el pan aquí tendríamos ya el queso fundido ponemos la hamburguesa sobre el pan le echamos rúcula y tapamos nuestra hamburguesa y aquí tendríamos nuestra hamburguesa con mayonesa de curry mozzarella y canónigos la mayonesa de curry que es esa de ahí podéis verla en el vídeo anterior